Son casas que forman parte del casco histórico de Talca. A 14 años del terremoto que derribó parte de su estructura, figuran en estas condiciones. Excremento, basura y botellas de alcohol son parte de lo que dejan los ocupantes de sitios eriazos y casas abandonadas. Una realidad que en el sector nororiente lamentan vecinos como Juan, quien ha sido víctima de dos robos. Me levanto tres o cuatro veces, no duermo toda la noche porque ya con las dos veces que son han entrado, ya hay una inseguridad y un pensamiento de cualquier ruido. A lo mejor la otra vez no me levanté y ahora sí me levanto. Entonces ya se ve interrumpida mi noche de descanso. Resignación de quien es vecino de lo que antes fue un bar. Hoy ve como sus padres y otras personas mayores que residen en el sector han tenido que ampliar panderetas, adquirir perros y hasta reforzar los muros con alambres de púas. No he sido el único que le han entrado a robar. Le han entrado a robar a cinco vecinos más de aquí, de la Sein Norte, población nacional. Entonces es algo que ya se escapa un poco de las manos nosotros porque ya, ¿qué podemos hacer? Tampoco podemos tomar las medidas nosotros de defendernos. Es una cuadra completa que está abandonada y forma parte de las 54 hectáreas que se encuentran con el mismo panorama. Algunos proponen instalar tapias. ¿Es la solución? Un cierre más opaco va a ser menos evidente que el terreno está vacío, pero eso no va a solucionar el problema. La solución viene en darle un uso permanente a esos terrenos. Cierre de terrenos baldíos ocupados ilegalmente por extraños para cometer incivilidades. La necesidad de repoblar rápidamente el centro o reconvertir estos espacios se vuelve urgente para evitar que se propicien delitos o crímenes. La idea es que la municipalidad oficie a los dueños de esas casas para que puedan cerrarlas y que estos vecinos no se las tomen y no provoquen incivilidades y tampoco delitos. Estrategia para la prevención del delito que el municipio de Talca tendrá que resolver con los 100 millones de pesos que el gobierno contempla entregar este año a la comuna. Pese a que ninguno de sus representantes ha participado de las últimas sesiones del Consejo de Seguridad Regional, el trabajo comunitario podría ser fundamental. Nosotros participamos en el Consejo Comunal de Seguridad Pública todos los meses y nosotros a lo mejor podemos contactarnos con los vecinos para orientarlos y para que también participen en la próxima sesión y puedan levantar esta situación que los afecta directamente. Nivel de seguridad que alcanza niveles críticos. Según cifras de carabineros, el municipio ha sido advertido mediante tres oficios que los terrenos abandonados constituyen un factor de riesgo situacional, es decir, un peligro, sobre todo en las calles 7 y 8 norte, entre 3 y 4 oriente. ¿Qué hará el municipio? Vamos a comprometer mayor patrullaje de día, pero especialmente de noche, ya en todos los sitios que usted me acaba de mencionar. Y por otra parte también vamos a trabajar con la dirección de obras para poder notificar estos sitios de chazo y notificar a los propietarios para que puedan cerrar sus terrenos. Plan de acción municipal que deberá articularse con el gobierno y la comunidad a fin de evitar que ocurran incivilidades o delitos que terminen afectando la calidad de vida de familias, mujeres y adultos mayores.